El ministro de defensa de Rusia, Serey Shai-Wu, ha visitado este viernes la base del distrito sur de las Fuerzas Armadas, desde donde se coordina el envío de suministros a las tropas que combaten en Ucrania, el mismo día en que el fundador del grupo Wagner, Yevgeny Pridoshin, ha denunciado entre insultos las carencias de munición entre sus mercenarios. El ministerio ha confirmado el desplazamiento de Shai-Wu y su interés por conocer la primera mano a la evolución de lo que Moscú sigue catalogando como una operación militar especial en Ucrania. Parte de su actividad ha consistido en inspeccionar carros blindados, tanques y otros equipos destinados a las tropas desplegadas en Ucrania. Shai-Wu, incluso, ha dado orden de mantener un suministro continuado y fluido hacia estas fuerzas, para que tengan todas las armas y equipos militares requeridos, según una nota recogida por el ministerio de defensa ruso. Precisamente, la falta de munición ha dado pie a Pridoshin a su crítica más contundente contra la élite militar rusa, plasmada en un video en el que carga con insultos contra el ministro de defensa ruso y el jefe del Estado Mayor del ejército, Valery Gerasimov, por la situación en el frente en Ucrania, más específicamente en el frente de Bakhmut. Pridoshin, incluso, ha marcado el 10 de mayo como una fecha límite para retirar totalmente sus fuerzas de Bakhmut, una localidad estratégica situada en la región de Donetsk para evitar más pérdidas humanas sin sentido. El 10 de mayo, tendremos que entregar nuestras posiciones en Bakhmut a las unidades del ministerio de defensa de Rusia y retirarnos a la retaguardia para curar nuestras heridas, ha declarado en un comunicado oficial del grupo Wagner. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia.